Para hablar de la actualidad que vive Venezuela, vamos a conversar con nuestros compañeros de Marea Socialista, con Gonzalo y con Zuleika, para que nos cuenten todo lo que está pasando. Hola Gonzalo, un placer enorme estar con ustedes. Quería comenzar preguntándote sobre la situación económica actual. El gobierno acaba de hacer votar una ley llamada antibloqueo, que ya vamos a profundizar sobre la misma. Ahora, hay sectores de la izquierda campista ligadas al gobierno que plantean que todo lo que pasa en Venezuela está ligado al bloqueo. Hay otros sectores que dicen que todo lo que pasa tiene que ver con lo que ha hecho Maduro. ¿Cuál es la opinión de Marea Socialista sobre esto? Sí, nosotros pensamos que hay una combinación. El bloqueo y las sanciones agravan o añaden efectos a lo que ya se venía viviendo en Venezuela, a la crisis de la economía y a la dramática situación de la clase trabajadora y de los sectores populares, producto del mantenimiento, en primer lugar, del sistema capitalista, con todo lo que implicaba venir de un sistema monoproductor, rentista, petrolero, dependiente. Y el gobierno comenzó a aplicar políticas para el interés y el beneficio de los sectores burocráticos que se venían posicionando dentro de la economía nacional, a partir de un enorme desfalco, un desfalco que se fue ejecutando en los últimos años del presidente Chávez y fundamentalmente se conoció de él y afloró en la época ya de Nicolás Maduro, con el cual pues sectores de la burguesía y de la burocracia se llevaron centenares de miles de millones de dólares. Entonces, entre el desfalco, la rapiña de las empresas públicas y de PDVSA, el pago de una deuda externa tremenda, la aplicación de políticas de ajuste antiobrero, que el gobierno realmente pues no las anunciaba, no las decretaba, sino que las aplicaba. Pues en Venezuela estamos a salario cero, en Venezuela el salario mensual es equivalente a menos de un dólar. Es decir, no hay salario en Venezuela y no se aplica lo que dice la Constitución Nacional de que el salario debe corresponder al costo de la canasta básica. Fueron destruidas las prestaciones sociales, los beneficios de la seguridad social, de las pensiones, etc. Muchas de las conquistas de la revolución, antes de que se produjeran las sanciones, sí, siempre hubo algo de lo que se llamó guerra económica, especulación, elementos de inflación inducida. Pero el gobierno es responsable de las políticas que aplicó y no fueron políticas socialistas, fueron políticas capitalistas y fueron políticas para beneficiar a un sector burocrático, como decía, con vocación burguesa, tratando de establecerse como clase dominante dentro del país. De manera tal que, bueno, nosotros estamos en contra del bloqueo, en contra de las sanciones, estamos por combatirlo, exigimos que se levante, decimos que eso perjudica fundamentalmente al pueblo venezolano, más que al gobierno mismo, porque el gobierno ahí está, sigue ahí, y el pueblo venezolano es el que está sufriendo las consecuencias. Pero eso viene de mucho más atrás. Tomando en cuenta el tema de la ley y su contenido, muchos sectores han salido a criticar esa ley desde el seno de la izquierda venezolana, incluso desde el chavismo. María Socialista afirma en un documento que es una ley totalitaria de despojo y entrega del país al capital. ¿Nos podés explicar bien qué es esta ley que se acaba de votar? No tiene nada que ver con medidas antibloqueo. No hay nada para enfrentar realmente el bloqueo. ¿Qué es lo que hay ahí? Pues una ley de carácter totalitario, privatizadora, entreguista, fundamentalmente dirigida a darle la posibilidad a la burocracia de legalizar una transferencia de propiedad a manos privadas y, en buena medida, a manos de la propia burocracia, como sucedió cuando cayó la ex-URSS y los países del este europeo, del ámbito estalinista, y gran parte de la burocracia buscó hacerse propietaria de las empresas del Estado. Bueno, aquí también están tratando de hacer lo mismo, de abrirse brecha. Beneficiarán a un sector de la burguesía que ha venido trabajando con el gobierno, a otros sectores que están en el campo de la oposición, pero que también van a entrar en los negocios y van a hacer arreglos políticos. Los militares se están apropiando de tierras, incluso retirando tierras que habían sido otorgadas en el marco de lo conocido como Revolución Agraria en Venezuela. Se están planteando la posibilidad de devolución de empresas expropiadas previamente en el gobierno del presidente Chávez. Y, bueno, entrarán familiares, testaferros, gente conectada con toda la estructura de los funcionarios del aparato del Estado. Porque aquí ha habido fuga delictiva de capitales, se llevaron recursos fuera del país, a paraísos fiscales, hubo corrupción, pero no es lo mismo tener un capital allí manejándolo en actividades especulativas, que tener raíces en la economía con propiedades, con tierras, con industrias productivas, con comercio, con bancos. Y esto es lo que quiere la burocracia, quiere asentarse como nueva burguesía. Digamos que tenemos en Venezuela una especie de lumpenburguesía o neoburguesía que está buscando echar raíces y lo quiere hacer en asociación con el capital extranjero. Preferentemente ha de ser chino, ruso, pero eso no excluye la posibilidad de transnacionales de Estados Unidos, de Canadá, de los países europeos, que le abran camino en este proceso de privatizaciones. Entonces, una ley privatizadora y de entrega de los recursos del Estado al imperialismo. Es decir, en última instancia es claudicar frente a los propósitos del bloqueo. Es decir, entregarlo todo para no seguir siendo bloqueados. Y es probable que en realidad no entren precisamente inversiones a granel en el país, sino que lo que haya sea un canje de deuda por propiedad o participación en empresas públicas, en empresas del Estado. Esto no augura nada bueno para la clase trabajadora en Venezuela. No augura mejores condiciones como le están ofreciendo. Tampoco es garantía ninguna que los mismos que fundieron, que destruyeron las empresas del Estado, vayan a ser ahora los propietarios privados de las empresas que se van a entregar. Eso para los que dicen que la privatización puede ser buena para recuperar la eficiencia, el funcionamiento. Bueno, es decir, los mismos que hundieron las empresas van a tener mucho que ver probablemente con la propiedad de esas empresas. Porque hay una operación de la burocracia para posicionarse junto con sectores de la burguesía y con el imperialismo, también en el juego geopolítico de la disputa entre los imperialismos emergentes y los Estados Unidos. Y además es una ley que permite inaplicar otras leyes. Por ejemplo, pueden inaplicar la ley del trabajo y sus artículos y reglamentos porque entorpece los propósitos de la ley, de antibloqueo. Por otra parte, se coloca por encima de la Constitución, se coloca por encima de cualquier otro poder. No hay quien pueda fiscalizar lo que se haga, revisarlo. Se mantiene una especie de confidencialidad o secreto. No se puede hablar de las transferencias, de las negociaciones, no se pueden mostrar documentos. Una opacidad total. Entonces, una ley que anula los otros poderes, que anula la capacidad de los ciudadanos de poderse informar y poder denunciar y hacer contraloría social y que sirve para la entrega total del país. No es una ley que tenga que ver con la lucha antiimperialista ni con la lucha anticapitalista. En vista de lo que ustedes dicen, ¿cómo pueden definir la relación del gobierno de Nicolás Maduro con la derecha opositora y con el imperialismo o con sectores del capital a escala global? ¿Qué clase de gobierno es el que hay entonces en Venezuela? El marco de esto que estamos denunciando y señalando, ¿qué clase de relación está reflejando esto entre el gobierno burocrático, el imperialismo en sus distintas expresiones y la burguesía? ¿Qué clase de gobierno tenemos? ¿Cuál es la caracterización del gobierno de Venezuela? Bueno, este es un gobierno capitalista con un sector que se está afianzando como parte de la clase capitalista pero que es un sector distinto al de la burguesía nacional, compuesto por la burocracia del Partido Socialista Unido de Venezuela, sectores militares, los llamados boliburgueses, entre comillas, que han estado realizando negocios y enriqueciéndose con contrataciones y negocios con el gobierno a lo largo de mucho tiempo. Y bueno, hay una relación allí donde entran en negocios en conjunto, se disputan el control político con la burguesía tradicional, la administración del Estado y están en una competencia, pero tenemos en Venezuela un Estado burgués controlado por una burocracia y tenemos en Venezuela un Estado que funciona con una economía capitalista, con unas relaciones sociales de producción capitalista, pero lo que es peor en unas condiciones de explotación terribles, peores que las que hemos tenido con anterioridad, por supuesto habiendo destruido todas las conquistas y logros que tuvimos durante la revolución bolivariana en tiempos de Chávez y como dije al referirme a otras preguntas, destruyendo el salario, destruyendo el valor del trabajo, no hay salario en Venezuela, puede sonar escandaloso, pero no hay salario, el salario en Venezuela alcanza para trasladarse al trabajo, si acaso, pagando el transporte al trabajo, con eso se acaba el salario, no hay más. La gente está buscando otras formas, otras maneras, paralelas, aquí lo que ha habido es el equivalente a un despido masivo de la clase trabajadora venezolana. Entonces eso es un Estado burocrático, capitalista, un gobierno muy autoritario, represivo, con una gran carga militar y bueno, que está buscando, afianzándose con posesiones directas, directas en la economía nacional, con propiedad, no solamente con recursos de dinero que se hayan podido llevar y depositar en bancos en el exterior y además como se encuentran en esa disputa geopolítica con el imperialismo norteamericano y con la burguesía tradicional, bueno, se sienten amenazados y están buscando las condiciones para afianzarse y defender sus intereses y no es nada extraño que se pueda llegar a un arreglo, por supuesto hay una situación muy conflictiva en Venezuela, pero acá realmente el conflicto es del gobierno con el pueblo venezolano, con la clase trabajadora y el pueblo de Venezuela. Otro tema controversial que ha estado en la prensa internacional últimamente es el de los derechos humanos y el informe de Bachelet. ¿Cuál es la situación real para ustedes en Venezuela? Desde el punto de vista de los derechos humanos, ¿cuál es el alcance de la represión? La situación de los derechos humanos y las denuncias que se hacen sobre Venezuela, el informe de Bachelet, etc. Nosotros en primer lugar denunciamos la hipocresía de todas esas instancias de la ONU, de los países del grupo de Lima, de los Estados Unidos que se ponen a hacer diagnósticos sobre los derechos humanos en los demás países cuando resulta que en sus propios países se cometen todo tipo de atropellos y atrocidades y utilizan esto de los derechos humanos como excusa para poder agredir a otros pueblos y para poder imponer sus condiciones de dominación. Esto no quiere decir que lo que aparezca en ese informe sea falso o totalmente falso. Sin entrar en detalles, nosotros podemos afirmar que en Venezuela realmente hay un alto grado de represión y que se violan derechos humanos. Y hemos estado en campañas, por ejemplo, para la liberación de trabajadores presos por luchar por hacer algún reclamo, un reclamo laboral, sencillo, simple. Y hay trabajadores que los han metido presos simplemente por enviar un mensaje de voz a un alto gerente de una institución del Estado reclamando porque le están queriendo cobrar por una bolsa de alimentación varios salarios mínimos, por una bolsa de alimentación que es complementaria de lo que se recibe como remuneración. Y resulta que esa bolsa le cuesta al trabajador muchísimo más que lo que gana por su trabajo en el salario. Y entonces un trabajador reclama sobre eso y bueno, y se le antojó al burócrata mandarle a la policía y meterlo preso. Y bueno, puede estar preso varios días o varias semanas o varios meses como tenemos algunos. Hay trabajadores que llevan mucho tiempo en prisión. Entonces esa es una expresión, por ejemplo, desde el punto de vista de clase. Es decir, no se diga que aquí los presos son de la burguesía. El gobierno acaba de liberar a ciento y pico de presos en una negociación con los partidos patronales, con los partidos de la derecha. Y no entraron ahí muchos de los trabajadores presos que todavía continúan y siguen metiendo a trabajadores presos por hacer reclamos laborales, por ejemplo. Y hay un hostigamiento en la calle frente a la gente que quiere hacer cualquier tipo de actividad. Por supuesto que se utiliza el tema de la pandemia para restringir muchísimo más. Así que tenemos un gobierno autoritario. Ahora, defendemos los derechos humanos, no desde la perspectiva y desde el ángulo en que lo hacen todos estos países y que lo hace Bachelet, que es al servicio de otros intereses. Otros intereses que no tienen nada que ver con los intereses reales del pueblo venezolano. Frente a lo que está sucediendo en Venezuela y la polarización entre el gobierno y la derecha, ha comenzado a surgir una disidencia de izquierda y de sectores del chavismo que se deslinda de lo electoral, que critica la política económica y que ahora se opone a la llamada ley antibloqueo. ¿Cómo evalúan esto desde marea socialista? Por supuesto que la situación imperante en el país ha ido llevando a que cada vez sean más numerosos los sectores que se sienten descontentos, molestos con el gobierno, no solamente los que están influidos por el ámbito político de la derecha opositora, sino que en el seno del chavismo, bueno, en la medida en que la acción de gobierno no se aparta por completo de los principios originales con el que fue creado el PSUV, de su programa, de aquel programa de la patria de Chávez, del golpe de Timón, de los planteamientos socialistas que solamente son utilizados de nombre y en el vacío, porque con la idea del socialismo se juega para aplicar las peores medidas de superexplotación, de acorralamiento de la clase trabajadora, de destrucción de su nivel de vida, de destrucción de sus derechos democráticos. Bueno, acá ha ido ocurriendo que hay sectores del propio PSUV, sobre todo ahora con la ley esta anti bloqueo, pero desde antes que han venido rompiendo, que se han venido apartando, que han venido aumentando sus niveles de crítica. Antes de lanzar esta ley anti bloqueo, rompió el Partido Comunista desde el punto de vista electoral, todavía no se han definido claramente frente al gobierno, porque siempre tienen aquello de que, bueno, como el gobierno está atacado por el imperialismo, entonces hay que defender a Venezuela frente al imperialismo. Y nosotros decimos que una cosa es enfrentar al imperialismo y al bloqueo, y otra cosa es tener que apoyar a un gobierno burocrático, de explotación, autoritario. Nosotros apoyamos a la clase trabajadora y al pueblo venezolano. Nosotros no tenemos por qué apoyar gobiernos. Enfrentamos al imperialismo, denunciamos al imperialismo, estamos porque se acaban las sanciones, la injerencia, el intervencionismo, pero estamos al mismo tiempo contra la derecha opositora que representa al capital en sus expresiones tradicionales de siempre y estamos contra esta nueva forma que se ha venido instalando en el país con sus particularidades, que es otra derecha, que es otra expresión del capital. Lo demuestra esta ley que acaban de aprobar de manera absolutamente irregular. Entonces, varios partidos, el Partido Comunista de Venezuela, un sector mayoritario del Partido Patria para Todos, encabezado por Rafael Uzcategui, que es un partido que hasta incluso le dio ministros al gobierno de Chávez, y varias organizaciones, corrientes y grupos, se deslindaron electoralmente. El gobierno les quitó la legalidad a la mayoría de ellos, no lo hizo con el Partido Comunista o no pudo hacerlo, y el Partido Comunista va con su tarjeta electoral a estas elecciones anunciadas para el 6 de diciembre. Aunque, de hecho, con la ley y esta antibloqueo, tanto la Asamblea Nacional actual como la Asamblea Nacional venidera están anuladas, porque no van a tener capacidad de decidir prácticamente nada en las cuestiones sustanciales. Todo eso queda concentrado en las potestades del presidente Nicolás Maduro por encima de todas las cosas de la Constitución y de todas las leyes. Frente al hecho de la aprobación de esta ley, hubo algunas voces disidentes, constituyentes del PSUV o vinculados al PSUV, que manifestaron su disconformidad, y hubo una constituyentista que salvó su voto y dio allí sus razones, muchas de ellas coincidentes con los señalamientos que le venimos haciendo a esta ley. Entonces, estos sectores que se han deslindado electoralmente, se han venido agrupando en lo que llaman alternativa popular revolucionaria. Eso es un fenómeno progresivo. Nosotros estamos de acuerdo con participar en la discusión política, política programática con este sector, sobre las características del gobierno, sobre lo que hay que hacer, buscando, procurando la unidad de acción en defensa de los intereses de la clase trabajadora, fundamentalmente, la defensa de los derechos democráticos, pero les decimos que es necesario que rompan con el gobierno y que configuremos una oposición de izquierda en Venezuela, claramente delimitada, claramente delimitada. Y de eso dependerá el voto de Marea Socialista. Marea Socialista no votaría por ningún factor que esté vinculado de alguna manera al gobierno, ni a la oposición de derecha, por supuesto, y proimperialista. Si fuese así, nos sentiríamos obligados a llamar al voto nulo, no a la abstención que la derecha promueve, porque eso forma parte de otro plan y de otras intenciones que nosotros no vamos a secundar de ninguna manera. Muchas gracias, Gonzalo. Te mando un abrazo. Hola, Zuleika. ¿Nos podrías contar sobre la campaña que han iniciado junto a otros sectores contra esta ley anti-bloqueo, entre comillas? Sí, por supuesto. La aprobación de la ley anti-bloqueo es un duro golpe, digamos, al proceso revolucionario perpetrado desde adentro, porque desaplica la Constitución en función de ir a la política económica de privatizaciones y apertura al capital nacional e internacional, seguir con esa política. En ese contexto, no solo la Asamblea Nacional Constituyente actúa como fuerza burocrática, destituyente, liquidadora de la conquista que logramos imprimir en la Constitución durante el proceso constituyente de 1999, que más allá de las profundas diferencias que podemos tener con ella, no dejaban de plasmar rasgos y claves importantes de un proceso revolucionario que tuvo una gran fuerza. Además, se impone sobre la eliminación del valor de la fuerza de trabajo en Venezuela y desestructuración de la clase trabajadora. En ese marco, la izquierda revolucionaria que confronta la política neoliberal, antidemocrática y autoritaria del gobierno de Maduro, así como la política pro-ingenencista y pro-intervencionista de la derecha, aglutinada alrededor de Trump y sus aliados, se encuentra en una etapa de resistencia. Esa disputa entre las cúpulas del gobierno y de la derecha es por la administración del negocio, pero en el fondo coincide en el programa económico. Es allí como desde Marea Socialista estamos en campaña, en rechazo a esta ley antibloqueo y en ese marco participamos actualmente junto a otras organizaciones en un petitorio de firmas, en rechazo a la ley y por un referéndum popular abrogatorio de esto que fue aprobado de manera irrita. Y la llevamos esta campaña a nivel nacional y en el marco del internacionalismo la llevamos en el seno de la Liga Internacional Socialista. Es por ello que nosotros consideramos que la solidaridad internacional es de suma importancia e invitamos a firmar este rechazo a esta ley que es el instrumento de un asalto privatizador a gran escala con entrega de empresas públicas a capital extranjero y que contiene violaciones masivas a la Constitución, a la soberanía, a los derechos democráticos y que es un golpe fatal para la clase trabajadora. ¿Quieres agregar algo más? Bueno, sí, para firmar este petitorio si estás en Venezuela deberías entrar a la página de mareasocialista.org o la página de aporrea.org donde encontrarás digamos el petitorio y el link para llenar el formulario con la firma que es muy sencillo. Si estás fuera de Venezuela lo puedes encontrar en la página de la Liga Internacional Socialista donde también estaremos muy activos con esta campaña relacionada con esta con esta ley antibloqueo con el rechazo a la ley antibloqueo y por la derogación de la misma. Muchas gracias a los dos. Ha sido muy interesante todo lo que nos han contado y completa un poco el cuadro que iniciamos con lo histórico pero que era fundamental a anclar en la actualidad. Esto ha sido todo por hoy espero que el programa les haya resultado interesante y como siempre les digo síganos por nuestras redes sociales me gustenos y no se pierdan las próximas ediciones de Panorama Internacional el programa de la Liga Internacional Socialista.